¡Ese es el cojo! ¡Ese es el cojo! ¡Dale, dígate! ¡Acajatele! ¿Entonces qué, Otulio? ¿Cómo es eso? Bien, gracias a Dios. Dios, ¿cómo va? Dios, Tulio, vea. Le cuento, el televisor que usted mandó para donde Chíngo Madalsalva va a estar allá! ¿¡¡CÓMO! ¡¡CÓMO!? ¡¡CÓMO EL MEDIO DE $1!? ¡¡CÓMO QUE VA A preço ese televisor, hombre! ¡¡CÓMO DE AA! ¡¡CÓMO ESTE MUCHETO! ¡¡AY MUCHETO! ¡AY! vete un putito papá que le pasó a hombre vea Dios Julio vea iba entrando y llego y le cayo ay ay vidente crean que paso ahi y ese se mira el mando que le dio vea el que iba para allá adentro no se para donde iba pero vea este le vino que esta completamente dañado le trae eso que daño Massa si vea Massa es el que daño allá donde chingo es el que le dio entregar chingo Massa iba todo preocupado para las nueve corriendo iba para allá asustado yo lo acabo ahora muchachos hay Dios mio mueven las masas no hombre no se vaya no hombre no se vaya ya mentia a problem mentia, mentia. mentia, mentia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!